Hola chulas, ya va con todo Vamos, démosle pues el juego de las cholas Démosle con todo 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 O los hombres van a subir Las mujeres abajo Yo les recomendaría que mejor, ¿no? Bocina, bocina Vaya chulas Démosle con todo Espérame que estamos ocupados Sí Vaya chulas Camarón y Julio van a jugar también Sí, Julio ya está con todo Yo para que estas pichas se alivianen Con el Seco Nos hemos comido dos sandías cada uno Ajá, mire Como tres gradiagos más todavía Ay, ¿por qué no invitaron Seco? Hermano, Chepe Te vas a traer una para el hermano ¿Ah? No, es que me descendió a ustedes No, es que no invitaron Ay, lástima No, ni yo no comparte Ay, llémosle a mi hermano Bien raspadita, hermana Así me gusta Ay, no, no Ya la escuché yo, Chepe No, hombre No desperdice ella 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 No puede elegir una que esté buena, Chugar No, hombre, simple está Él sí sabe Pues es la Chugar Sí, que acaba Sí Creo que agarramos sandías Vaya He ido a tomar un montón de agua ahorita Yo también Hay que me aguanta ¿Para qué? ¿Para qué? Para pesar más Para pesar más Ah, para que las bichas tengan que aguantar Me tomé dos vasas de agua Una sandía entera Que como si era de grandota De las largas Todo para que las bichas se alivianen Sí, sí, para que vean la presión Vaya Yo también me fui una tortilla Una galleta Así salió Vaya Entonces cholas Y todavía había piñapas Miren Lo que me da día Lo que me admira Estos bichos Como nadie las saca Nadie las parabola Ni nada No va a decir Que nosotros respetamos Ay, esta ha sido muy rica Que la cabeza de Calla Chuchu se partió No es mentira Y yo la trajo No, yo Bien Espérame, espérame 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 Miren Aquí Estaba recién Sembrada esta grama Y nos quitamos de aquí Si nos quitamos de aquí Creo que le hacemos Un gran favorazo La grama Sí, porque Se está pegando Y la vacila Sí, ya sabe Ya anote Quien nos tiraron Por favor Un pollo Ajá Miren La basura De la andejada No, está puesta Ahí No, la andejada Ya habló Vaya Miren Fue la hueva Miren la actitud Que anda hoy Que anda sin granarnos Aquí van a demostrar La picha Quien es de verdad Una más carrera La más chola Vamos a demostrar La más chola Vamos a demostrar La que pesa Ah, cierto También ahí va de prueba Para ellos El que pesa más El que no va a ir al pico Ah, ya ha perdido el coco Un pedacito Ser solidario Este es el agarro Ser solidario, por favor No te ves, papi Así un hombre como yo Y me hace solidario Esta ahí está buena Ayuda Obvio El escondido La tiene la buena Como no tengo Me dice aquella A ver como le llamo eso yo ¿Cómo? No Veideme el pedazo En la Biblia Ocho jambados Mucho lepe Tienes que comer Y queres comer De lo que los demás tienen Eso no es así Ser solidario Están descuidos Sálgase la gana Está pegando Yo por eso le quité La cinta roja Porque dije Para agarrar el mismo nivel Ya La cinta roja La cinta amarilla Usted fue el perro Que la quitó Sí La quité Porque el otro día Le pasé la máquina Ya para Pasársela Me incomodaba Y se olvidó Quitársela Nueva Sí Es que yo dije Bueno Tal vez ya no me molesta Es que no tiene nada que ver Póngaselo Pero Mire pues No están viendo El pelo En aquel millo Que tengo en la cabeza Así es Mira Mire seco Póngala Pero que va Lo que este cuadro No mire Para acá Para acá Para allá Sería mejor Obviamente Mi mano Poderosa Oye Vos Seco Quien se presta Grama Y quien más Yo también Como lo había hecho Pollo ¿Cómo le he dicho Pollo con chulo Con yulo? Ay hermano No te metas No te metas No te metas No te metas La raíz Y la raíz Y la raíz Y la raíz Y yo creo que La chupiera así como No mi papadito Esperate En medio No te metas No te metas No te metas Nada de rascar Lechale No quedas Un solo Tirala De un solo Y van a Ahí se va a pegar Pero mire Al final Al final Quien lo hizo Se conozco Usted Los pedacitos Más verdes Que mira Los sembró Los trabajadores Que andaban Cortando Las orillas Porque los quiero arrancar Porque ahí me estorba Oígalo La máquina Porque es un bordo Que hay Oígalo Sí Esto de aquí hermano Oígalo Es un bordo A mí me tocó Pasar a la guaraña Es que chaste No te sirva Si es chambró No sé vos Si querés ¿Dónde te lo puedo Jampar? ¿Dónde te lo puedo Jampar? Tío Normo Y el tío Y el tío ¿Qué pasó? Tío Tío Normo Tío Tío Amarra esa chava Que anda suelta Tío Tío Normo Póngale un bozal Por favor Sí Ah usted Viera lo que está Hablando de usted Se está cuestionando El seco Míreme Ella ya no gobierna Aquí Que quede claro Oh Eso está Yo no hago Porque le voy a pasar Una pasada Ajá Aquí no Aquí no En la casa Sí Vémosle pues Vémosle Vémosle cholo Las cholas Digo Las cholas Vaya Perdón Vaya Ya saben la regla Esto es todo por el pico Recuerden Por favor Lo vamos a hacer rápido Porque de ahí quito Ayer nos tenemos que ir Para el río Bañarnos Y hacer retos Por todo eso de ahí Entonces Primero Es Fila india De la mujer No india Sino que viendo Para acá Pero aquí En la sombra Aquí así Sí Mujeres Mujeres Hija Babies Pero hay que tener Espacio Así bastante No Sí 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 Distancia Distancia Don Pei Téngale La Ayuana La La Quítese Cadenas Anillos Pulseras Todo lo que puedan Rayarse O dejar Rayado Alguien Más Una Una De ustedes Dos No Tiene que Estar Allí De 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 ¿Tiene tu teléfono? La Biblia ¿Tiene tu teléfono? Pero ya no lo puedo conectar ¿Ven? Hablú tú, mémoslo Sí Miren cómo viene el coco Vienen al lado La Biblia No se va a la que huele de nuevo el de desconecte esta buscando se supone ECO GEAR Bluetooth conectado Es el peligro que nos alzamos ayer, pero huelemos Así es Si se sube, preocuere que no esté muy bien Eso, mi amor, así me llega Imagina que le toque Oiga, oiga, oiga Oiga lo que dice la hueva ¿Qué dice? Dice, como nosotros andamos hueliendo, va quien apesta Y dice ella, así para despistar Dice, no me eche loción por si vamos a los panales Dice ¿Le crees usted? ¿Le crees usted? No, no, no Si se sube a mi, agárrense bien, oiga Si caemos, caemos juntos Imagina que le toque a la norma a Coco y yo ¿Qué quiere decir? Si se sube bien, oiga, 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 oiga Dile, ve ¿Qué quiere decir? Si 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 ¿Abajo? Si 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 Vamos a ver Vaya, vaya chica Vamos a escoger Quiero ver, tenemos Dos, cuatro, seis Ocho, nueve mujeres Dos, cuatro, seis, ocho Es que a la Alejandra no la conté Ni a la Norma Ya le quedan ocho Vaya Ahí juntos está mi rebe Ah, ok Vaya, déjole, déjole Las peleas se dejan para la casa Dijo la Norma Y hombre, por favor Formense allá, hombre Sí, muy cerca Lo que pasa es que no quiere estar en el sol Que la grabe la Melisa Y participe usted también No, yo la dejo Rapidito a todas Suficiente Miren Por favor Pero yo no puedo Pero Coco si puede Ahorita Mi representante Voy a llamar Coco Coco Ahorita que no puede Dice Vamos al canto Digo Yo iba la tierra Como que me están Levantando toda esa tierra encima Ajá Se como yo así Levantar de Sí No, de verdad Va a manejar Dice Sí Si, va a ir ahora Vaya La visada Va a ir ahora Va a ir en el cine así A la hora Temblando por los lujos Así en el cine Porque no va a ir Espera el mini Para agarrar toda la tierra Y para abajo De veras Ah, pues no Me hubiera dicho más Ah, pues no lo voy Le echar diésel Porque yo creo que Era en medio Del menos De la mitad De eso le iba a preguntar Porque ya estaba menos Bueno, no Con la retro Que le haga Que le haga No, no sirve la retro No, o sea No es nada Un aceitito Que anda botando Que necesita soldadura Pero no hay ningún Trabajador ahora Es que ayer Que Quítense la gorra Ayer la de haber golpeado Coco En algún palo Y se fregó Vaya chicos y chicas Yo estoy gordo Vas a cama Hola Te llevas las bichas Que menos mal Que no estoy gordo El sapo pesa como 8 libras más que yo Ah Sí, pesa 161 libras Eso pesa, sapo Y cuando entró Empezaba como 140 No, no Seguramente No, no, no No, no Sí, sapo Y vos estabas delgado Ahora Te mira redonda La cara La cara del sapo Te mira ya Vaya Comencemos Ya sabes En la regla Así que Estamos por detrás O por cómo hacerlo Subirá Como sea Como sea Recuerden chicas Que esto es Por el pico La última Que califique La última Que llegue a la final Se lleva también El pico Así que Pónganle por favor Ganas Si de verdad Quieren subir A ese pico Vaya Si vos querés pico También te lo damos Hijo Vaya Comienza Comienza De una atrás Pero a veces Los hechos Hablan más que mil Palabras Vaya Entonces Nayeli Vos para la línea De la mona A la línea De la mona Alejandra Hola Hola Julio Lo estamos esperando Y Estela La línea De la De la Alejandra Vaya Y nos quedan Cuantos hombres Nos quedan Tienen que haber Once hombres Cállese Once hombres Dos Dos Cuatro Seis Siete Ocho Jueguen Pollo Despacito Pollo Despacito Una pata Arriba Y otra Trabajo Tenemos Ocho Hombre Vaya Llegó Llegó Yo No Busca Subiste Dale Yo Guardé Entonces Vamos a hacer Una cosa Mientras Se van Sacando Los demás Vamos a pasar La hueva Como hombre Ahora La Nayeli Pasa Un paso Adelante Y no hay Hasta El marica Y armando Que le cuesta Mandar La llamada Que está Ocupando Ah Para que juegue Pero es que No Aún así No alcanza Es que mandalo Llamar También A Giovanni También Va Apoyan Armando Por eso Que conteste El marica Primero Zapato Se fue Y voy A sacarlo A Don Luis No es que va a llegar Pero después Por eso Mientras va a sacar Voy a llegar Después Mientras saca Zapatos Con Don Luis Vamos a hacer Un juego Giovanni Ponganle pausa Ahí al proyecto Vamos a hacer Un jueguito Necesitamos Sus pesos Aquí Vaya Entonces Tenemos A diez Hombres Seguro Que diez Hombres Va Entonces Y hay diez Mujeres Entonces Estamos bien Ahora Si 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 Papá Vaya Pero así Lo podemos Hacer De todas Maneras Quiero ver De las cholas Como no De mujer De mujer ¿Está viviando? No Es que como ella Se me va a ir Hermano Con miedo Yo Chicas Es mejor estar con zapatos O sin zapatos Así Así Sin zapatos Sin zapatos Vaya 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 Lástima Si agarra una Son dos líneas De mujer ¿Cómo está la hora? Si quiere probar Tu peso Vaya Recuerde Que a una Le va a tocar Dos Que tal Le toco Yo y Coco A una Así Lo vamos a Que le toque A la Lomita Que le toque Giovanni Y Coco A una Vaya Vaya